Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer, hoy desde Morales del Vino, en la provincia de Zamora, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Aquí en este panel informativo nos dice que la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción del siglo XVI se trata en realidad de la Iglesia Parroquial de Morales del Vino, que es verdaderamente monumental, cuya imagen titular es la Asunción de la Virgen. Se trata de un edificio de tres naves separadas por grandes arcos formeros, construida en sillería durante la primera mitad del siglo XVI. Amigos, estamos aquí ante el Ayuntamiento de Morales del Vino. Se trata de un edificio destacable de aquí, de la población de Morales del Vino, puesto que era una casa de las denominadas solariegas, la cual asiguió el ayuntamiento y convirtió su interior en oficinas municipales. Es una preciosa casa solariegas, preciosa, amigos. Aquí en Morales del Vino nos encontramos la típica casa de ladrillo macizo. Vemos la puerta, supuestamente la original o la pospuesta, porque yo no la veo. No sé si se trata de la puerta original, la antigua, o de una nueva que hayan podido poner posteriormente. Y vemos una placa que dice, el día 22 de agosto del año 1856, el ilustrísimo señor obispo de Guadís, don Timoteo Hernández Mulas, el pueblo le dedica este recuerdo. Se trata únicamente de la fachada de la casa donde él nació, donde nació Timoteo Hernández Mulas, puesto que vemos que la tienen sujeta por una especie de andamiaje, una sujeción así metálica que mantiene la fachada en pie. Puesto que vemos que ya está en algunos puntos agrietada, como puede ser este lado izquierdo. Y aquí vemos, desde una de las ventanas, que en el interior ya no se mantienen las paredes en pie. Y desde aquí también vemos la torre de espadaña de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Allí la vemos. Aquí en este panel informativo nos dice que la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción del siglo XVI se trata, en realidad, de la Iglesia Parroquial de Morales del Vino, que es verdaderamente monumental, cuya imagen titular es la Asunción de la Virgen. Se trata de un edificio de tres naves separadas por grandes arcos formeros, construida en sillería durante la primera mitad del siglo XVI. Aquí vemos la entrada principal de la iglesia parroquial de aquí, de Morales del Vino, de Nuestra Señora de la Asunción. Con su torre de espadaña. Vemos que la iglesia está restaurada, que la han restaurado varias veces. Aquí vemos esta escalinata, que vemos que es moderna. Es de una piedra moderna y actual. No tiene nada que ver con la edificación antigua de la iglesia. Y aquí vemos otra de las puertas de acceso a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Otra preciosa entrada. También vemos huellas de que la edificación tenía algo, algo adosado, algo añadido aquí. No sé si pudiese ser como un tipo de porche o algo, pero ahí vemos las líneas por donde iba esa edificación. Y ahí vemos en el hueco encima de la puerta, ahí vemos el hueco donde posiblemente habría un santo, un ángel o algo por el estilo. Una virgen o algo por el estilo. Seguimos, amigos. Amigos, es preciosa. En esta fachada, en esta vivienda, que dice a la memoria del médico titular, don Carlos Enríquez, contra el Colegio de Médicos, 2 del 10 del 1918. Un reconocimiento a ese doctor. Vemos que es una casa típica de esta zona. Se trata de un pueblo, de una población, en la cual antes había viviendas y viñas. Aún quedan bodegas debajo de esas viviendas, en pleno centro de Morales del Vino. Están bajo sus casas. Las bodegas se encuentran en pleno centro de Morales del Vino. Bajo sus casas. Todas las casas tienen bodega debajo. En este pueblo todas. Todas, sobre todo en el centro del pueblo, ¿verdad? Todas, todas, todas. Todas. Lo que es el pueblo, ya los chalés no. Pero lo que es el pueblo, no hay una casa que no tenga bodega. Vemos respiraderos y respiraderos y respiraderos distintos de las distintas bodegas. Aquí vemos más respiraderos de bodegas, como pueden ver. Y aquí vemos otro, otro respiradero. En pleno centro de Morales del Vino, porque vemos que está allí la iglesia. Vemos los respiraderos en todo tipo de viviendas, como podemos ver en viviendas modernas y antiguas. Más respiraderos. Más respiraderos de bodegas. Aquí vemos otro respiradero. En esta edificación moderna, otro respiradero de bodega. Las bodegas se encuentran debajo de las viviendas. Y en algunos casos, incluso, atraviesan las propias calles. De lado a lado de la calle. Natividad nos va a enseñar la bodega que hay justo debajo de su casa. Natividad nos muestra su bodega, la bodega que está justo debajo de su casa. Y dice que aquí empieza la bodega. Esta sería la entrada. Esta es la entrada de la bodega. Esta es la entrada. Bueno, bueno, pues vamos para abajo. Tiene aquí un cencerro. Un cencerro colgado. Aquí, toda la basura que había por ahí. Y bueno, o sea que, ¿eh? Aquí el cencerro. Muy bueno, muy bueno. Tenga cuidado el bajar. Sí, tenga cuidado usted. No se caiga. Venga, que había un... Vamos a ver. Estos escalones se quitaron todos. Ahora se han caído. ¿No has tenido ganas de barrer como hayan dado mala? Claro. No, no, primero es usted. Eso desde luego. Pero aquí se vive, es muy fresquita. Uy, nada de gusto entrar. Si nada más bajar ya, ya, ya. Bueno, da gusto. Bueno, pues qué pena que esté fundida la luz. Hay que hacerse una madre. Hay que hacerse una madre. Yo porque sé cómo es. Bueno, yo ya estoy abajo. Sí, ya llegamos. Ya llegamos abajo. Ya no va a alumbrar a mucho. Eso es. Mire, aquí tenemos el pozo. Ah, pues bien. Antes aquí teníamos un motor. Sí. Y por aquí, espera aquí, un agujero. Ajá. Ahí vemos, este es uno de los arcos, claro, de la piedra a mollar. Qué bueno, bueno, bueno. Claro. Qué bueno. Y por ahí subía la goma. Cuando no había agua en el pueblo, yo tenía para lavar, para todo, bueno, todo. Sí, 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 claro, claro. Bueno, bueno. Ah, ya sé lo que dijo el bombero, que es bombero de esa casa. Sí. Bajó y viéndola dice. Sí. Pero bueno, llamas a bodega. Digo, claro que es la bodega. Sí, sí. Pero si esto es un cañón. Sí, sí. Ustedes sabrán lo que es un cañón. Un cañón, un cañón. Dice, esto es un cañón. Sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno. Anda aquí con lo que lo... Bueno, bueno, bueno. Pero sí es larguísima. Tiene aquí un candil, además. Sí. Moverno. Un candil. Mira. Qué bueno. Pero todo esto es piedra, ¿no? Todo, todo. Qué bueno, 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 bueno. Entonces, con estos arcos... Sí, 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 sí. Por ejemplo, yo lo sé porque una la quitamos ahí para hacer la trasera. Sí, sí. Si se quita esta piedra del medio, lo demás se cae. Claro, 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 claro. Es la que sujeta. Esa piedra. Claro, claro, claro. Esa es la, digamos... Esa es la maestra. Sí, la maestra, eso es. Sí, 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 sí. Pero aquí están los arcos. Ahí van los arcos, claro. Y va de piedra. Claro, 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 claro. Hay veces que bajo la... Aquí vemos que continúa... Bueno, bueno. Bueno, bueno. Qué fresquito, da gusto estar aquí. Muy claro. Ve, aquí hay otro arco. Sí, 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 otro arco. Aquí vemos otro arco. Me parece que son cinco o seis cuantos años. Ahora les contamos. Ya no sé ni los que hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco o seis. Seis, sí. Porque aquí hay otro, sí. Bueno, pues por aquí esto se inundó. Sí, claro. Y cae el agua para la bodega del vecino. Sí, 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 sí. Y el vecino nos avisó. Sí, 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 sí. Cuando nos llegamos y hubo esa venida. Sí, sí, sí. Pues aquí no la ve. Sí, sí. Esto llega más allá de donde ha visto. Se llama la zarcera. Ah, la zarcera, sí. Donde yo alumbro. Sí, sí, sí. Ve ahí que tira para arriba. Ese es el respiradero, ¿no? Ese es el respiradero. Claro, ese es el respiradero. Lo que alumbra allí al fondo natividad. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. Gracias.